El retorno de los bárbaros, tercera parte y última de la trilogía, el orden constitucional subvertido tras el golpe de Estado al presidente Rufino de León Bustamantes, alias El Cuervo, propicia una serie de reflexiones sobre el destino del país que avanza entre dos fuerzas en público, las que se ascriben a los dictados de una ética insobornable y las que se entregan al servicio de dudosos intereses el retorno de los bárbaros.